Muy buenas noches, señoras y señores. La columna de Malatesta. Bueno, en el ARC sí es patrimonio de los araucanos, porque el verdadero dueño de Arauca somos todos los que vivimos aquí, seamos nativos o adoptivos, pero el sentimiento de amor hacia Arauca y, sobre todo, a sus empresas que se desarrollan, hacen que uno quiera añelar como un patrimonio de todos nosotros. Vamos a tratar en esta columna en dos partes. La primera la leemos hoy y la segunda, el próximo jueves, porque vamos a hablar de una especie de alabanza de la estupidez o el ologio de la locura. Así se llamó el mejor libro de El Armo de Rotterdam, que, al leerlo, es una obra que supone un momento de descanso y de recreo dentro de la amplia y seria serie de cosillas y sandeces y payasadas y tonterías que producimos los mortales todos los días. Es una obra de inteligencia lúdica para divertirnos jugando con la broma, la sátira, la ironía, el chiste. El libro, su lectura, que estoy releyendo, me da la oportunidad de reírme de alguna de las sandeces nuestras. Los uribistas no dudan en llamar a Kelarre a las reuniones de los socialistas y afines y dicen que esas reuniones solo asisten las brujas y demonios para convertir a Colombia en un escenario de guerra. Los socialistas le responden a los uribistas que ellos son unos torquemadas que solo piensan en tribunales inquisitoriales para fritar y refritar las ideas y se dicen los unos a los otros paracos y guerrillos. La primera estupidez. Y uno no puede ser rico en Colombia porque está pendiente de la vida privada y no importa nada, nada. Del Carlos Sarmiento Angulo como empresario de bancos si no nos importa lo que dejó de hacer o lo que hizo en Obredex y si son como Petro. Pregunto, ¿por qué Petro no puede ser rico y pensar en la distribución más justa y equitativa de la riqueza? ¿Un rico no puede pensar en darle a los pobres equitativamente? ¿Por qué Petro no puede usar zapatos Salvatore Ferragano desde dos millones de pesos en adelante? ¿O quieren ver a un socialista como cualquiera de nuestros desechables de nuestra Colombia? Segunda estupidez. Y unos y otros desde los medios de comunicación los periodistas enseñándoles a los directores de fútbol cómo alinear a sus equipos y a quién contratar y a quién poner para anular, por ejemplo, a Messi. Y los periodistas enseñándoles a los jueces a dictar sentencias y a quién condenar y a quién declarar inocente. Se nos olvidó ser nosotros mismos y no hacer las cosas como nosotros somos y tal cual nos los canta Diomedes Díaz o como nos enseñó Plinio el Viejo y nos cuenta que Apeles el mejor pintor griego aceptó las críticas de un zapatero a una sandalia de la modelo de su pintura pero que no se aguantó más cuando el zapatero quiso criticar todas sus obras cometiendo errores. Fue cuando le dijo Ne autor ultra que pream es decir zapatero a tus zapatos. La primera parte Malatesta Muy buenas noches.